Música A continuación te vas a presentar un tema, que es un operaje cóstumo para mi carnalito el barrio, es en la cumbia de los ping-ponges, eso es un operaje, bandido en un litro, barrio, donde quiera que te encuentres, escucha. A continuación te vas a presentar un tema, que es un operaje cóstrum para mi carnalito el barrio, este tema lo que se está y se encuentra en la cumbia, se indica a personas que a los últimos meses falleció un barrio, esta es tu copia, escucha. es de la cuna de los chingos con los chingos en especial para las autoritas de la río echando el sabor es el visivo para el unión y pagando en el cielo y carnalero de la ría con el mejor sabor con los chingos hay camarada escondrú miedo a la rosada es recando el compo con los chingos muy bien el barrio pero queda trabajando yETE y otro Lau handla con los chingos ¡Gracias! 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 Gracias por el apoyo. A continuación vamos a presentar un tema que sí es esto de mi país, porque nosotros lo somos, pero esto es, con el ritmo de hoy. ¡Escucha! Ahora sí, compañeros, para que nos preocupamos de los ojos, si estás enamorado de un amigo mío, Lujo Mujeres. Para todos los niños, los manos son, pasando eso. Un 1-1-2-3, 2-3-3-4-3-5-2-0-3-4-3, y con Instagram y con carveos, ahora está lo que nos preocupa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!